Los presbíteros que conforman la diócesis de Cartago se encuentran por esta semana en Tuluá participando de un retiro espiritual liderado por Monseñor José Alejandro Castaño. Como ya es habitual año tras año se da lugar a un retiro espiritual de los 75 sacerdotes que conforman la diócesis de Cartago. El prelado de la iglesia en el norte del Valle subrayó que este es un espacio para encontrarse con Dios y evaluar las funciones de los ministros en favor de las comunidades. Y es una tradición milenaria en la iglesia hacer retiros espirituales quienes pertenecemos bien al clero diosesano o al clero de comunidades religiosas o religiosos y religiosas sin más. De tal manera que este año estamos cumpliendo lo que hacemos cada año, una semana de retiros espirituales que es de reflexión, de revisión de nuestra vida sacerdotal, de mirar hacia dónde debemos dirigir nuestra vocación sacerdotal y cómo en nombre de la iglesia estamos llevando el mensaje de Jesús. Esa es la realidad de este encuentro que es más hacia adentro que hacia afuera. Tenemos oportunidad de reunirnos en otras ocasiones para mirar nuestro apostolado, las obras que hacemos. Momento de espiritualidad que se lleva a cabo por esta semana en la Casa de Retiro La Hombría en Tuluá. Nosotros como iglesia particular y siguiendo el anhelo de la Iglesia Universal y por supuesto del Papa, más del Papa Francisco que de los papas anteriores que han vuelto su mirada hacia América Latina, hemos hecho una campaña para ayudar a los migrantes venezolanos porque son hermanos nuestros y sabemos de sus sufrimientos, de sus necesidades y de sus dolores. Estamos implementando unas ayudas del extranjero para fomentar una granja que sea productiva y que a ellos les dé entonces una capacidad de trabajo y también de subsistencia digna. La oportunidad de estos retiros espirituales dinamiza la acción de la Iglesia Católica en el norte del departamento. Los sacerdotes pensamos que siempre tenemos algo que mejorar, que tenemos que confrontar nuestra conciencia, nuestra actividad con lo que el Señor nos ha pedido, ser sus testigos, sus mensajeros, sus amigos, ser los promulgadores del Evangelio y esa es nuestra misión, de tal manera que si estamos haciendo algo, que seguramente lo habrá, no de la mejor manera, tenemos que corregirlo y si lo estamos haciendo bien, tenemos que superarlo. La diócesis de Cartago, como todas las demás diócesis del país, repito, tienen obras sociales maravillosas y ha sido desde siempre, ha sido una actividad de la Iglesia, servir a los pobres. Este encuentro de sacerdotes culminará con una eucaristía presidida por Monseñor José Alejandro Castaño, obispo de la diócesis de Cartago.